A ver, a ver si te enteramos A ver, a ver si te enteras Que no te enteras de nao No le corre sangre por la buena Putos sistemas son una manada de hienas Que engangrenan de un boca o a familias enteras Ellos solo se condenan Las nuevas eras son una fiera Economía sin barrera Presta y gasta con tarjeta, nena Incrementa, basta, hipoteca hasta que muera Porque no frena ¿Cuánto se tarda en morir de la ambición? ¿Cuánto se gasta en subir de posición? ¿A cuánto tanto se le pisa? Tierra, 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 trágame Siento dolor y creo que lo comparto cantando Yo no sé qué estoy diciendo Solo que salgo, estoy creciendo Y mi camino es tan sincero como el amor sin ego Hasta el final nunca llego Pero no freno por analizar lo que hace daño a este cerebro Eso lo pusieron ellos Dicen que normal esa no lloro Por estar sana y no echarle de menos Me jodo Lo quiero todo a mi modo Nunca implore perdón por oro Ni lo haré si al menos como Que si no me muero joven descontrolo Por adaptarme a algo que odio Para socializarme y tener un novio Me quito la máscara y eploro con sonar solo Una mano amiga desde el lodo Ella se llama Rima y es mi sol, mi todo Ella es la salvación desnuda y descarta La que me guía y me acompaña pa' que salga La que me dio la vida perdida en esta caula Nada más engaña, cultura de araña Que voy volando y que me atrapan Van viniendo con sus patas Quieren atarme y que sea rata de corral sin esperanza Pero soy un animal y no entiendo de amenaza Libre de individual, sin trampa se destapa Pero písale una vez que a las dos se escapa A mi ningún juez me ata